Un, dos Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Guadalacara Tienes el alma, mamá, por mi viana Vueles a limpia, rosa temprana A verte cara, fresca del río Son mil palomas, tu carcería Guadalacara, Guadalacara Vueles a pura tierra, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara, Guadalacara Aquí no se ha formado Hay conocimientos inolvidables Inolvidables como las tardes En que la lluvia frente a la luna Todos de cada irá a zapata En que la lluvia frente a la luna Todos de este pachi junto a la pérdida Con el mariachi que no paraba En que el farinero suena con triste melancolía Y nos vamos a la tercera 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 Dime si el alma nos me grita la voz Ay, yo, yo Ay, yo, yo Ay, yo, yo Ay, yo, yo Guadalajara 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 Gracias por ver el video.